Ahocha.info Estamos aquí en Corella, en la filial de Trenasa. Nos hemos entrado hace poco que es filial de Trenasa y estamos reivindicando, siguiendo con nuestras reivindicaciones de que no cierre. Y aquí están cargando material unos trenes. Entonces vamos a intentar que no puedan salir y siguiendo adelante con todo lo que conlleva el estado de huelga. El miércoles vamos a una manifestación que vamos a hacer en Beasain, en el cual pedimos que colabore la gente, que nos ayuden en todo lo posible. Y la mejor ayuda es que nos acompañen en la manifestación y que vamos a ir por todas. Tenemos todo perdido, entonces no tenemos más que ganar. Entonces vamos a ir a manifestarnos. Y eso, siempre y cuando sea con el tema del COVID, guardando las distancias y todo eso, pero todos unidos hacemos más fuerza.